Me llamo Gisela Valdez, voy en quinto A y me gustó mucho estar en este campeonato porque es mi primera campeonata. Hola, me llamo Francisca Rojas, del quinto B. Y ha sido muy bueno esto porque todos los niños aprenden a ganar y a veces se ganan y otras veces se pierden. Hola, me llamo Martina Zarrán, voy en quinto A y a mí me gustó mucho este torneo porque siento que todos hemos mejorado mucho y como dijo ella, también a veces se gana y a veces se pierde. Me llamo Catalina Zarrán, voy en quinto A y me gustó mucho porque se aprende a jugar mejor y hay mejores competencias.